¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? ¿Por qué se pagan los peajes? El peaje es un pago que hace el contribuyente, el usuario de una carretera, por ejemplo, cada vez que pasa por una determinada zona. Los peajes técnicamente deben estar cada ciertos kilómetros y deben corresponder a un servicio que se da, una carretera bien mantenida, una nueva infraestructura que se pone al servicio público, en el municipio de Lima se cometió un error, porque las dos concesiones que tienen que ver con peajes de carreteras, en la zona norte está Ruta de Lima, que además va también hacia la zona sur, y en la zona norte está también la línea amarilla, y en ambos casos las concesiones que se otorgó por el municipio de Lima fueron autofinanciadas, es decir, le pidieron a los privados que pongan el dinero sin poner un sol del Estado, y entonces ese dinero de inversión privada que tiene que recuperar el privado correspondiente se está tratando de recuperar a través, fundamentalmente, del peaje. Eso es incorrecto, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Esas concesiones debieron ser cofinanciadas, es decir, una parte de la inversión la debió poner el Estado y otra parte el privado, de manera que el peaje sea menor para el ciudadano y la diferencia para recuperar la inversión privada sea pagada por el Estado a través de un subsidio. ¿Cómo, por ejemplo, funciona el tren eléctrico? El metro de Lima y Callao en su línea 1, que va de Villa El Salvador a San Juan de Lurigancho. Todos pagan un SOC 50 por el uso de esta vía ferrea urbana, pero el costo es mucho mayor. La diferencia la pone el Estado a través de un subsidio. Así funciona en Londres, así funciona en París, en Tokio, en cualquier lugar del mundo. El transporte público es subsidiado, la infraestructura del transporte público es subsidiado. Y la pregunta que puede seguir haciéndose usted, bueno, ¿y por qué me cobran peaje si esto es algo que me lo debería dar el Estado? Bueno, el Estado no tiene los recursos para cubrir la brecha de infraestructura que suma más de 100 mil millones de dólares. Y con el dinero que tiene, y además en todo lo que tiene el presupuesto, que son 50 mil millones de dólares al año, solo puedo usar para inversión, para toda la inversión del Estado, municipios, regiones, todo, solo puedo usar un 11, 15%. No tiene para generar 100 mil millones de dólares en infraestructura. Entonces, los países, Perú también, pide ayuda al sector privado para que entren a apoyar, pero esa ayuda tiene que, en caso de transporte público, infraestructura de servicio público, debe ser cofinanciada, debe ir los dos. Y, en ese sentido, el privado apoya poniendo recursos a su riesgo, y esos recursos entran y permiten hacer obras que, si no estuviera el privado, se harían dentro de 20 años o nunca se harían. Ahora, claro, los viajes deben responder a una obra que se está haciendo para que, como Santo Tomás, se vea y se toque para creer. Y, consecuentemente, el ciudadano puede ver, ah, si me han mejorado la infraestructura, está bien mantenida, está segura, tengo posibilidades de ir más rápido, entonces, pago. Y siempre tiene que haber la alternativa. Por ejemplo, en Lima hay un problema. En el sur hay la alternativa al pago del viaje, es ir por la antigua Panamericana Sur, que está muy bonita. Además, ha sido reforzada con motivo de los Juegos Panamericanos de 2019. Pero en el norte no tenemos esa alternativa. De manera que sí o sí tienen que pagar el viaje quienes lo usan. Y eso no es correcto. Se diseñó más el concepto y se generó una imagen negativa de la concesión, además de algunos problemas de corrupción que también se generaron. Se pagan los viajes porque hay que repagar la inversión privada puesta. Pero el ciudadano no debe correr con todo ese repago. El Estado debe entrar en parte el repago a manera de subsidio, como ocurre en otras partes del mundo. Gracias.